Música Yo me llamo Flora Romualdo Gonzalo, yo vengo del estado de Querétaro, de allá por Huenfín, Diamialco, que se llama un pueblito de media hora de ahí, que se llama Santiago Miciticlán. Mi artesanía es el L que significa bebé en nuestro idioma, pero consiste de, pues mucha gente le gusta mucho la artesanía porque es muy colorido, de sus listones, de su tradición, de la manera en que uno lo hacemos. Como son, se enamora mucho una, cualquier artesanía que nosotros hagamos de la Lele, pues se enamora a la gente de la artesanía. Lele significa bebé. Para un bebé, es un bebé porque como nosotros lo formamos sus manitas, sus piecitos, sus pelos, todo lo hacemos nosotros, pues ese es el significado para mí que es un bebé. Desde el cocimiento, desde el remarcado, desde rellenarlo, unirlos, poner el pañal, ponerle el vestido, si es pintado, pues es más tardado, porque lleva otro tipo de proceso de recalcarlo muy bien y buscarle los colores, como que dar un significado cuando uno se expresa al pintar una muñequita. Primero se remarca, se recorta, se cose y se rellena, se van rellenando y se le van pegando las manitas, los piecitos, los ojitos, y ahí ya va el pelo y el peinado y el vestido. Es como un bebé, a diario, a diario, tener un bebé es decir, ¡ay, me encanta este accesorio para mi niña o me encanta ese accesorio! Y es lo mismo que pasa conmigo al ver a mis leles, que yo le digo, no, pues le pongo este color o esto le combina con el vestido, le combina esto o innovamos otra cosa, le ponemos otro, como parecido a la gente que le agrada y le guste. Yo lo aprendí de mi abuelita, ya de ahí, entre mi mamá y mis hermanas, lo fuimos, ellos me enseñaron, de esto hace como unos 20 años. Si saben una artesanía, pues que lo sigan haciendo, que no lo dejan o decir, no tengo la oportunidad de ejercer mi artesanía, sino hacerlo, buscar la manera para ejercer algo, para seguir, porque si yo algún día yo lo dejo, si no se lo transmito a mi hija o a mis hijos o a mi esposo o así, porque pues cualquier artesanía también se le puede hacer, pero ya es innovar otra manera de hacerlo, pero si no es así, encenderlo a la familia, pues se va perdiendo. Al pueblo en general yo le diría, pues que lo más principal, porque que valoren el trabajo y que no me regateen mi mercancía, porque yo a veces con la persona que a veces me dicen que me dan los permisos, yo a veces doy taller para que yo voy a dar el ejemplo, que valoren y cómo se trabaja y cómo se tarda mucho y tanto esfuerzo que uno se hace, una muñequita. Que vean que no es un pedazo de tela, que vean una muñequita, pero es el detalle que uno se tarda en hacerlo, en tener un tiempo de decir, yo lo hago, yo lo diseño, yo lo peino, es de pensar y es de corazón, no decir un simple trabajo, decir yo lo hago, no, no, no. Por eso que valoren al artesano, porque uno lo hace a uno mismo, que no es de fábrica. ¡Gracias!